Unidades policiales de la seccional de investigación criminal lograron en las últimas horas la desarticulación de un grupo de delincuencia común organizado mediante cuatro diligencias de allanamientos donde fueron detenidas seis personas, los cuales son solicitados por la Fiscalía 21 local de Patrimonio Económico de Valledupar. Esta banda era conocida como Los Eléctricos, quienes son requeridos por el delito de concierto para delinquir, receptación y hurto calificado agravado. Los operativos se iniciaron en el barrio Nuevo Milenio, donde fueron detenidos Carlos Andrés Anaya, cabecilla conocido como El Maza, de 27 años, y Luis Miguel Araujo Lucho, de 24 años. En el otro punto de la ciudad, esta vez en el barrio Mareigua, es capturado Elber José Martínez Cheo, de 25 años. Un tercer punto fue en el sector de Los Mayales, donde es aprehendido Iván Darío Vergara Ivancho, de 41 años, y finalmente en la calle 17A del barrio Dangón, Fabián David Rodríguez Pescado, de 26 años. Estas personas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente. Dentro de las indagaciones realizadas en cumplimiento de las órdenes contra este grupo, en establecimiento carcelario del municipio de Río H. en el departamento de La Guajira, se notifica al señor José Rafael Alfaro Atencia Chepe, de 35 años, residente en el corregimiento de Pueblo Nuevo, en el Magdalena, con fecha de decisión del 9 de diciembre del año en curso. Asimismo, las inspecciones dejan la incautación de una batería, ocho celulares, dos pistolas traumáticas, dos proveedores y doce cartuchos para la misma, una cizalla, una pistola traumática. Los elementos confiscados están avaluados en cuatro millones quinientos veinte mil pesos. Personas capturadas y elementos decomisados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 21 local Patrimonio Económico de Valledupar, donde deberán responder como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, receptación y hurto calificado agravado. En audiencia de legalización e imputación de cargos le fue ordenada la cual ordenó medida de aseguramiento intramural. ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Tortas Negre y un próspero año nuevo a toda su gente! Con las Tortas Negre vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Y un feliz año, y un feliz año ¡Te deseamos en Tortas Negre y un feliz año! ¡Te deseamos en Tortas Negre! ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Tortas Negre y un próspero año nuevo a toda su gente! Con las Tortas Negre vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negre.